En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com. El Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal José Manuel Villanueva, técnico de gestión de la USC. Creativo intelectual y técnico en su trabajo, José Manuel Villanueva Prieto ha tenido inquietudes artísticas desde muy joven. Pintor adolescente y amante del séptimo arte, lleva la faceta de escritor prácticamente en todo su recorrido vital y en su actividad laboral, la de gestor público. Fue funcionario del Tribunal Tutelar de Menores de Acoruña del Consejo Superior de Protección de Menores en Madrid y de la Consellería de Benestar Social de Galicia. Participó en política como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santiago de Compostela y gerente del consorcio de esta ciudad. En la actualidad es técnico de gestión en la Universidad de Santiago de Compostela, de donde fue gerente. Podemos resumir su existencia, su actividad personal, con una cita suya. Siempre ejerciendo la pasión de profundizar para descubrir en cualquier lugar agua, lo simple, lo esencial. Hola, soy Emanuel, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Querido Mundo. Lo primero que se observa cuando se teografía es que eres una persona con muchas inquietudes personales, pero también sociales. Durante tu etapa universitaria combinas tus estudios de filología hispánica con trabajos en el Consejo Superior de Protección de Menores. Y esta preocupación por los más jóvenes está acompañado siempre. Actualmente eres patrono en una fundación dedicada a niños y adolescentes. ¿Qué puedes contarnos de esta actividad? Bueno, esta es una fundación que se llama Meniños, que es una fundación que ha nacido en Galicia en los años 90, mediados. Y bueno, que ha tenido, es un poco la culminación de una línea de trabajo que yo había alimentado y había participado intensamente en los años 70, a finales de los 70, cuando trabajaba en el Ministerio de Justicia en el Consejo de Menores, que es una organización que lo que pretende es dar alternativas de acogimiento familiar a niños que están en una situación de inadaptación o de exclusión social. Pero siempre partiendo de que el objetivo es tratar de que regresen a su familia originaria, a su familia biológica. No es quitarlos de la familia, sino todo lo contrario, es trabajar con la familia para que recupere sus posibilidades de atención parental. Pero mientras eso no es posible, buscar alguna familia acogedora temporal que atienda a los niños. Este es un programa que en Europa está totalmente asentado, es una manera muy, diríamos, ecológica, muy ecosocial, de responder a problemas circunstanciales que tiene muchas familias, para poder desarrollar y hacer que sus hijos crezcan en un entorno seguro y protector. Y bueno, es el trabajo fundamental al que nos dedicamos. Entonces, bueno, sinceramente, es una aportación que evidentemente nace más de los técnicos, porque esto no es una cuestión puramente de voluntarismo, requiere una preparación técnica que evidentemente tienen los profesionales de la Fundación. Pero bueno, el grupo de patronos que estamos detrás alimentamos ese foco, porque consideramos que es esencial para una buena atención a la infancia. Tratar de que el entorno familiar siga siendo el marco de referencia en el que se puedan desarrollar, y no en la alternativa institucionalizadora. Y como derivación, nosotros nos dedicamos también a buscar familias para adopciones de niños en especial situación de dificultad. Es decir, niños o niñas que tienen problemas de trastornos de salud o que son varios hermanos. Es decir, las adopciones que no son fáciles, que se llaman adopciones especiales. Es también nuestra función es la de conseguir familias que estén en condiciones no solamente de ánimo y voluntad, sino de competencia, porque no es nada fácil asumir esa responsabilidad y acompañar a esas familias si se produce la adopción, todo el proceso de crecimiento del niño, para que realmente tengan una paternidad, parentalidad satisfactoria para ellos y también para los niños. Bueno, en 1978 entras como gerente en la Universidad de Estudio de Compostela, siendo testigo de su descentralización. ¿Cómo se vivió el equipo de gestión de la UCC este proceso? Bueno, desde el punto de vista de lo que es la gestión, fue un proceso complejo, porque como se partía de una única universidad, y había que crear dos nuevas, lo primero que había que hacer era determinar quién estaba en cada sitio, es decir, quién tenía que estar en la Universidad de La Coruña, en la de Bío o la de aquí. Eso dentro, en el ámbito académico, eso siempre generó tensiones, entonces fue un proceso relativamente complejo. Pero yo creo que más que las dificultades de gestión, que fueron muchas, realmente creo que el proceso estaba enfocado de una manera correcta para el desarrollo del sistema universitario en Galicia, y solamente hay una crítica que creo que sí, nos debemos hacer, no los universitarios, sino la sociedad en general, y es que la oportunidad de que la segregación, la creación de las universidades de Coruña y Vigo, estamos hablando de eso, año 90, hubiera permitido un crecimiento de la oferta de titulaciones de una manera ordenada, eso realmente no se consiguió en el grado que debería haberse conseguido, porque había en aquel momento, cuando se tomó la decisión de la creación de la Universidad de Coruña y Vigo, que ya tenían un germen, evidentemente, de titulaciones específicas, básicamente arquitectura, en el ámbito naval, etc., y en la más ingeniería, etc., en Vigo, bueno, pues hubiera sido una ocasión magnífica para evitar duplicaciones, triplicaciones en las mismas titulaciones, cosa que no estaba en el momento de la generación de las dos universidades, aún había concretamente un acuerdo político, de una ordenación del sistema de titulaciones, que bueno, eso no se consiguió en la medida necesaria, pero bueno, yo creo que fue un proceso inevitable, la Universidad de Santiago, si se hubiera mantenido como única universidad de Galicia, no hubiera sido capaz de resistir lo que son las, primero, es muy complicada la gestión de una macro universidad, y además los perfiles un poco de identidad de cada ente territorial, en el ámbito universitario, requieren un campo autónomo de gestión, que yo creo que es muy razonable que se haga así, no hay ninguna gran universidad del mundo que tenga un tamaño como el que hubiera resultado de mantener unida, eso es un disparate, es un disparate. ¿Cuál es el número perfecto? Bueno, varía, pero por ejemplo, las grandes universidades de referencia, sobre todo porque son universidades que balancean mucho su actividad investigadora con la docente, bueno, como mucho llegan a 30.000 estudiantes, 20 y pico mil, que es el estándar en el que nos estamos moviendo ahora las universidades de Santiago, exactamente, sí. Bueno, en la década de los 90 formaste parte del consistorio de Santiago de Compostela, un periodo de crecimiento y transformación de la ciudad, ¿qué destacarías de esa etapa? Bueno, la verdad es que fue una etapa fascinante, yo creo que es el momento en el que un proyecto urbano, que se había generado con anterioridad que yo tuviera que ver, porque ya venía de antes, ya venía de las legislaturas anteriores en que se había aprobado el plan general, se había conseguido una mayoría política y social en la ciudad consistente, bueno, eclosionó, porque entonces en ese periodo en el que me tocó a mí vivir, que fueron ocho años, bajo el liderazgo de Senado Esteves, que era el alcalde en aquel periodo y ya venía de antes, todo lo que eran ideas, planes, que parecían un poco quiméricos, ¿no? Yo recuerdo que cuando a mí me contaban un poco el plan, me dije, bueno, en fin, esto es imposible, vamos a ver si se consigue la décima parte, y bueno, se consiguió una constelación de voluntades acordadas, en relación con un proyecto muy potente, y permitió que en ocho años, claro, prácticamente todo lo que eran sueños que estaban en el papel de una ordenación municipal, se materializaran en un grado de éxito abrumador, ¿no? Yo hace poco tuve ocasión de estar con unos chavales de bachillerato, porque había un intercambio entre un instituto, el Gelmire II de aquí, y unos estudiantes franceses, que claro, son niños que nacieron, pues no sé, en el año 2002, 2003, ¿no? Entonces yo tratando de explicar lo que había sido esto, me daba cuenta de que es que es auténticamente inconcebible, porque nadie que tenga hoy 15 años y tal puede imaginar que esta ciudad no tenía periférico, por ejemplo, o que no tenía el multiuso de SAR, o que no tenía el Palacio de Congreso, es decir, son cosas que han entrado, o auditorio, ¿no? Son cosas que han entrado ya en una dinámica de normalidad, y que contar la batalla de lo que fue conseguirlo, es completamente imposible de que la gente lo entienda, porque parece inconcebible, ¿no? Y bueno, fue un momento realmente fascinante para la ciudad, y yo creo que, bueno, la ciudad todavía está precisamente en un momento muy bueno para poder pegar otro impulso, ¿no? Porque hay mimbres suficientes como para que eso suceda, ¿no? El Plan Especial de Protección de la Ciudad Histórica fue reconocidísimo y muy premiado, ¿no? Sí, pero, claro, el tema es que la parte del Plan Especial, que se aprobó en el año 96, ¿no? Claro, fue muy exitoso, no solamente por la definición urbanística, sino porque iba acompañado de unas políticas activas de intervención en relación con la rehabilitación del parque construido, de los locales comerciales, de la infraestructura pública, que hizo que no solamente fuese un plan, sino que fuese una realidad, en una medida muy importante, ¿no? Entonces, es verdad que aquel periodo ha sido modélico, que todo lo que ha sido la transformación de la ciudad histórica, la transformación, ¿no? Cómo la ciudad histórica se ha adaptado a un proyecto urbano amplio, expansivo, ¿no? Manteniendo su identidad, bueno, es un proyecto interesantísimo y muy valioso, y la cuestión es que, claro, uno nunca puede en estas políticas cejar, porque lo que era un problema que había en el año 90 y que se abordó en el año 90, en el año 2010, hay otros problemas que hay que abordar en el año 2010, no te puedes dormir en los laureles, ¿no? Entonces, la política en relación con la protección patrimonial, a mi juicio, es algo, como diría yo, que requiere una alerta continua y una atención permanente, y lo que sería fundamental es que el mismo clima que alimentó una solución de éxito, que es grandes acuerdos políticos, un gran acuerdo social, se siga manteniendo en relación con políticas que exceden mucho el ámbito de un mandato municipal, ¿no? O sea, tiene que tener esa trayectoria. Pero nada de esto sería posible sin acuerdos estables de estas administraciones, evidentemente, ¿no? Sí, vamos a ver, yo creo que eso sería imposible, primero, sin que hubiese un gran proyecto nacido desde la propia ciudad, que esté muy anclado y muy basado en, diríamos, apoyos tanto políticos como sociales, y a raíz de ahí, claro, conseguir concitar el apoyo de otros agentes, en fin, que son los que pueden realmente materializar aquello que el ayuntamiento sueña, diríamos así, ¿no? No hay que olvidar que un ayuntamiento como Santiago, bueno, pues puede tener un presupuesto, no sé, de 150 millones de euros, más o menos, ¿no? Es mucho menos que el que tiene la universidad y es insignificante en relación con las necesidades que hay que abordar, ¿no? Esto quiere decir que los ayuntamientos, y especialmente el de Santiago, son ayuntamientos que lo que tienen que ser es una especie de imán que consigue poner el foco y marcar la ruta para que muchas limaduras que están por ahí se alíen con un proyecto urbano que, evidentemente, es el gran éxito de la política, a mi juicio, municipal, y el gran éxito que tuvo el periodo del alcalde de Sierra Roeste. En la serie se juntaron dos Años Santos, el 23 y el 99. Sí, bueno, ahí hay una ventaja siempre, ¿no? Que como la serie de Años Santos responde a un criterio estrictamente reglado, volverá a juntarse Años Santos, ahora también toca otro, ¿no? El 21 y el 27, o sea, quiere decir que los Años Santos, que, bueno, en aquel momento fueron una parte, diríamos, deliberadamente utilizada por el proyecto urbano para consolidarse, ¿no? Entonces, concretamente, en aquel momento, la ciudad impulsó un proyecto que era Compostela 93-99, se llamaba así, que, diríamos, era la parte específicamente compostelana de lo que después se llamó Xacobeo en general, ¿no? Sí, 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 sí. Pero que inicialmente era un proyecto que nació en la ciudad. Y, bueno, son ocasiones magníficas para que realmente el foco, como realmente la ciudad se convierte en un foco de interés para un montón de gente, bueno, pues sea la ocasión para tratar de sacar un rédito positivo, ¿no?, para las ciudades, ¿no? Tenías un tema que me encantaba, que era, venga Santiago, conocerás Compostela. Sí, sí, exactamente, eso sí. Eso era la idea de, bueno, de asociar la importancia que tiene, el hecho de la peregrinación y la presencia de Santiago, y tratar de decir que, bueno, que además de eso hay una ciudad detrás, ¿no?, que es Compostela, que es lo que se defiende más del ámbito municipal, ¿no? Además desbordada de actividades, de eventos culturales, fue un periodo realmente asombroso. Bueno, ya en el nuevo milenio, en el pleno comprendido entre el 2005 y el 2012, ocupas el cargo de gerente en el Consorcio Santiago. ¿Cuáles son las funciones de este organismo y qué administración le integra? Esperamos un poquito cómo funciona el consorcio. Bueno, el consorcio fue una estructura que precisamente fue clave en el proceso urbano que arrancó en el año 92, 93, y que fue, diríamos, la manera en la cual la colaboración entre las administraciones, que es indispensable para cualquier entidad relevante, ¿no?, y cualquier proyecto relevante de transformación, se concretó en un organismo específicamente ejecutivo, ¿no? Entonces, eso fue un gran invento que ha permitido que el Estado, la comunidad autónoma y el ayuntamiento tengan un foro, que no es solamente un foro de debate, es un foro ejecutivo, es un foro en el que se concretan políticas y canalizan inversiones, que permite el que, bueno, se potencie la acción cooperativa entre las instituciones en base a un plan compartido, ¿no? Esta es la idea. Lo que es milagroso es que realmente, claro, es un organismo que ya lleva, ya tiene una vigencia larga, porque eso nació en el año 92, es verdad que va pasando ciclos, ¿no?, de, bueno, de más expansión, o de más capacidad de obtención de recursos, otros menos, pero al final es un, diríamos, una herramienta, ¿no?, que sigue activa. ¿Las aportaciones tienen un porcentaje, no? Originalmente, sí. De hecho, en aquel momento se consiguió que hubiese, bueno, pues una aportación en la que prácticamente el 60% lo aportaba el Estado, el 30% la comunidad autónoma y un 10% el ayuntamiento, ¿no? Pero, bueno, eso después ha ido modulándose, pero, bueno, siempre el organismo, la administración, diríamos así, que ha hecho una aportación mayor, es siempre el Estado, ¿no? Es el Estado. Y, bueno, es una gran herramienta, repito, que pasa vicisitudes y dificultades, como cualquiera, ¿no?, sobre todo en los periodos de crisis, evidentemente, ha sufrido reajustes, ¿no? Pero, bueno, también el tipo de necesidad no es exactamente la misma, ¿no?, en un momento que en otro, pero yo creo que es una institución modélica y que ha permitido, además, que parte de lo que es el proyecto urbano de Santiago se haya materializado. Si en el consorcio hubiera sido completamente imposible. Un proyecto especial, sobre todo, ¿no? Claro, completamente imposible. Bueno, aparte de ser un magnífico gestor, como acredita este programa, tienes un componente creativo muy enmarcado en tu personalidad, ¿no? Prueba de ello son tu obra literaria, ampliamente conocido en la política gallega y tus inconsiones en el mundo del cine. ¿Cuáles son los dos proyectos más inmediatos en estas áreas? Bueno, yo en lo del cine fue una cuestión más adolescente, ¿no?, que otra cosa era... me encanta el cine, pero, bueno, mi dedicación a aquello fue completamente circunstancial, ¿no? Y más ligada a la creación de guiones y más que a la realización cinematográfica en sí. Entonces, bueno, a mí la literatura sí que es una pasión que tengo. Lo bueno que tiene la literatura es que uno lo puede considerar un entretenimiento, una afición, ¿no? Lo que pasa es que como la historia está llena de literatos aficionados que después han tenido una repercusión histórica enorme, pues, hombre, siempre te queda el punto de si no será, ¿eh? Aunque ya no te tocará verlo a ti, porque el problema de estas cosas es que después suele ser inartículo mortis o post-mortem, pero, bueno, a lo que voy a mí la literatura me apasiona, no solamente como lector, ¿no?, sino como escritor, y, bueno, entonces seguí yo ando, he mantenido mi vocación durante todos estos años, a pesar de la dedicación gestora, que es mi profesión, ¿no? Y, bueno, sigo teniendo proyectos y uno siempre espera todavía tener mucho que decir, ¿no? Así que confío en que de aquí a unos años vuelva a tener más obra publicada, ¿no? Perfecto. Bueno, tienes una obra, además, que es Cuartito Paraviano, en el que hablas del cuartito número 3 de Brams. ¿Es Brams tu compuesto favorito? Sí, bueno, siempre es muy difícil, en fin, juzgar, ¿no?, porque hay mil, pero, bueno, a Brams le tengo un especial afecto, sí. A mí me parece, en fin, un músico maravilloso bajo todos los puntos de vista. Entonces, si al final tuviera, después de, claro, de los grandes, grandes que ya son indiscutibles, como es Bach o Mozart y tal, tengo una especial simpatía por Brams, sí. ¿Y tu escritor favorito, quién es? ¿Cómo? ¿Tu escritor favorito de referencia? Bueno, es complicado también, pero, bueno, yo a mí me encanta Chekhov, probablemente, en general, la literatura rusa me interesa mucho, y del ámbito de lo que es un poco la literatura más continental, bueno, me encanta Proust, fundamentalmente, ¿no? Bueno, dime, ¿cuál es tu idea de la felicidad? Bueno, es un tema, primero, la felicidad es, yo creo, que es una especie de aspiración, o sea, que, a mi juicio, es una quimera, ¿no?, en el sentido de que esta felicidad continúa, ¿no?, es quimérico, ¿no? La felicidad es conseguir tener una actitud que te permita aprovechar y disfrutar de aquello que tienes, y ser capaz de acomodarte, no de una manera asignada y acomodaticia, ¿no?, pero sí de una manera sensata en relación con aquello que te puede realmente aportar momentos de felicidad, ¿no? O sea, optimizar los recursos. Sí, y tener una actitud, una actitud en la que realmente sepas que la felicidad es una medida muy importante, es una posición subjetiva, ¿no?, es querer ser feliz o no serlo, ¿no?, o no querer serlo. Bueno, si querés ser un viajero, ¿qué país te ha impresionado más? Bueno, país, a mí, un país que me resulta fascinante, por muchas razones, es India, ¿no?, es un, para mí, es una quimera, también, siendo un país muy duro, muy complicado, ¿no?, pero, bueno, es un país muy interesante. Pero, bueno, después, en general, me encuentro muy cómodo moviéndome por Europa y me encanta Portugal, y, bueno, sobre todo Francia, ¿no?, yo, puestos a elegir, me quedaría con Francia. ¿Y tu es la favorita? Bueno, también, siendo nada original, es París, pero creo que sí, que es una ciudad paradigmática, ¿no? Bueno, Sommel, me ha sido un placer hablar contigo. Gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Hola, hoy visitamos París. Conocida como la ciudad de la luz, es uno de los destinos turísticos más solicitados en el mundo entero. Entre su meroso monumento, destaca por su belleza la Catedral de Notre-Dame, uno de los mejores ejemplos del estilo icogótico francés. La ciudad de Notre-Dame está situada en la isla de la Cité, sobre los vestigios de una antigua basílica cristiana que, a su vez, se había levantado sobre los restos de un templo romano. Este impresionante edificio inició su construcción en el año 1163 durante el reinado de Luis VII, prolongando sus obras hasta la mediada del siglo XIV, más lentamente hasta el año 1345. Su fachada principal, la oeste, presenta tres niveles horizontales. El inferior se abre en tres grandes pórticos conocidos como la Puerta de la Virgen, la Puerta del Juicio Final y la Puerta de Santa Ana. Sobre estas puertas se extiende la Galería de los Reyes de Judea e Israel, 28 esculturas que durante la Revolución Francesa fueron, en su mayor parte, decapitadas, al creer los líderes de la Revolución que representaban a los Reyes de Francia. Las figuras que se contemplan en la actualidad son réplicas de los originales, cuyos restos se conservan en el Museo de Arte Medieval de Cluny. En la zona intermedia del panamento, dos grandes ventanales flanquean un hermoso rosetón de casi 10 metros de diámetro, y en la parte superior del muro, una galería de arcos entrecruzados dan paso a las dos torres laterales, de 69 metros de altura, jamás terminadas. La torre situada a la derecha alberga la campana en Manuel, la única original del templo, que pesa 13 toneladas. En el interior, la catedral impresiona por sus proporciones, 130 metros de largo por 50 de ancho. La planta de Culatina, orientada al poniente, está debida en cinco naves separadas por columnas de forma cilíndrica. Pero el interior de Notre-Dame no solo sorprende por sus dimensiones, sino también por su luminosidad, debida a amplios ventanales adornados con vidrieras. De especial belleza son los vitrales del siglo XIII, situados en el rosetón del lado norte de la catedral, que irradian al templo una maravillosa tonelidad azul. El tesoro de la catedral reúne algunas de las reliquias más importantes del catolicismo, como la corona de espinas, un fragmento de la Vera Cruz y uno de los clavos de la crucifixión, compradas por el rey Luis IX al emperador de Constantinopla. Estas reliquias se veneran en la tarma mayor de la catedral todos los viernes de cuaresma y especialmente el viernes santo. Notre-Dame sufrió importantes daños durante la Revolución Francesa, convirtiéndose primero en templo de razón y más tarde en almacén. En el año 1844 se encomendó su restauración a Violette Le Duc, que incorporó a los ángulos de los contrafuertes de la galería superior de la fachada principal las famosas gárgolas o quimeras, de las cuales la más conocida es la estirga, que contempla pensativa la ciudad con su lengua afuera. En la catedral de Notre-Dame fue coronado rey Enrique VI y emperador Napoleón Bonaparte, como acredita el cuadro de la coronación de Napoleón de Jacques-Louis David. En pleno romanticismo, este iglesia inspiró a Vítor Hugo su famosa novela La señora de París. Notre-Dame fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1991. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. ¡Gracias!